Chiquicagua será una realidad. En la comunidad de Tamboloma, parroquia Pilagüín del Cantón Ambato, se realizó la entrega del financiamiento para la ejecución de la represa Chiquicagua. Después de 30 años, la obra se concreta, beneficiando a las parroquias de Juan Benigno Vela, Santa Rosa, Huachi Grande y el sector de San Juan del Cantón Tizaleo. El agua es vida y cuando la utilizamos para el riego, la Pachamama se alegra y nos promete mejores días. El agua de Chiquicagua servirá para rehabilitar grandes zonas productivas sin afectar a los páramos, es decir, alcanzando el desarrollo armónico entre los seres humanos y la naturaleza. Con riego suficiente habrá más empleo y el campesino no se verá obligado a emigrar a las grandes ciudades en busca de trabajo, a veces inclusive abandonando a su propia familia. Para construir este embalse contamos con 26 millones 550 mil dólares. La mitad son fondos del Banco del Banco del Estado y la otra mitad son recursos no reembolsables del Ministerio de Finanzas, como lo prometí el 26 de mayo del 2021. Gracias presidente, gracias por este apoyo a nuestros agricultores y más que todo también de estas buenas relaciones que tenemos las autoridades locales con el gobierno nacional. Por favor, que les rindamos un caluroso aplauso a nuestro presidente y al gabinete en pleno que está aquí en la provincia de Tungurahua. Viceprefecta presentó manual contra la violencia. El gobierno provincial de Tungurahua, a través de la viceprefecta Saida Jai, presentó oficialmente el manual contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar, cuyo objetivo es promover y socializar las normas, procedimientos, sanciones y medidas de protección. Abarcarán temas como principios de protección de la mujer, derechos de la mujer, tipos de violencia, denuncia, procedimientos, sanciones y medidas de protección, organismos auxiliares y ruta de atención en casos de violencia. Se capacitó en guías locales y primeros auxilios. El gobierno provincial de Tungurahua, en coordinación con Uniandes y su centro de transferencia de tecnologías dentro del programa de capacitación turística, incorporó a 130 participantes pertenecientes a los nueve cantones de la provincia y gobiernos parroquiales en procesos de formación en guías locales y primeros auxilios. Prefecto entrega reconocimiento. Manuel Caizabanda, prefecto de la provincia de Tungurahua, entregó la distinción Juan Montalvo al doctor Mauricio Montalvo Samaniego, ambateño, abogado y diplomático. Hola con todos, soy Camila Sanmiguel Salazar, señorita gobierno provincial y quiero invitarte a que este 26 de marzo de 20 horas 30 a 21 horas 30 hagamos un pacto por el planeta, apaguemos las luces, desconectemos los electrodomésticos que no ocupamos. Esta es una acción del honorable gobierno provincial de Tungurahua para cuidar el planeta. No te olvides, el 26 de marzo de 20 horas 30 a 21 horas 30. Un abrazo. Presidente de Corpo Ambato En la Asamblea General Ordinaria de la Corporación de Desarrollo de Ambato y Tungurahua, Corpo Ambato, realizada el pasado miércoles en el edificio central del gobierno provincial de Tungurahua, fue electo como presidente de Corpo Ambato el doctor Manuel Caizabanda, prefecto de la provincia de Tungurahua, vicepresidente doctor Javier Altamirano, alcalde de la ciudad de Ambato, y el economista Diego Proaño como comisario revisor. Planta potabilizadora de agua para la comunidad del Calvario El gobierno provincial de Tungurahua construye la planta potabilizadora de agua en la comunidad del Calvario del Cantón Tizaleo, con una inversión de 114 mil dólares. El proyecto es parte del convenio tripartito, suscrito entre el gobierno provincial de Tungurahua que aporta con la cantidad de 84 mil dólares, el GAT municipal de Tizaleo con 25 mil dólares y la Junta Administradora de Agua Potable con 5 mil dólares. Mejoran canales Mochaquero Ladrillos y Mochaquero Pelileo Con una inversión de más de 170 mil dólares, el gobierno provincial de Tungurahua realiza la rehabilitación y mejoramiento del sifón número 2 del canal Mochaquero Ladrillos y Mochaquero Pelileo, obra que a la fecha tiene un avance del 30%. La fiscalización está a cargo de técnicos de la Dirección de Recursos Hídricos de la institución provincial. La rehabilitación contempla el cambio de tubería con un diámetro de 700 milímetros en acero, cubre una longitud de 210 metros e incluye además la construcción de un paso elevado en estructura metálica de 35 metros de luz, el que está ubicado en el cruce de la quebrada Curiquingue. Doctor Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua.